¿Quieres Robux gratis? Pues es tan de suerte. El día 1 de agosto de mi cumpleaños. Si te suscribes al canal y llegamos a 100.000 suscriptores antes del día de mi cumpleaños, regalaré 50 tarjetas de 400 Robux cada una a lo largo del 2022. Y si no llegamos, te pondré muy triste. Venga, suscríbete que es todo gratis. Que te suscribas, te he dicho que para chavales. Bueno, estamos en un nuevo vídeo de Roblox. Estamos hoy en MeloBlogs. Chavales, estamos en un jueguecito nuevo, nuevo, nuevo. Create character. Hombre, con barba, ¿no? Un poquito de barbita. ¿Esta que se le ve más la boca? ¿O esta? Venga, esta mejor. Madre mía, de cara que hay para elegir, ¿no? Mira, 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 esta tiene gafas. ¿Tengo alguno con gafas? ¿Solo ese? Pues venga, esta cara. Me ha gustado. Que tiene gafas. Y en el color le ponemos este que es un poquito más morenito. ¿Caracter name? Hombre, yo me llamo Emilio. ¡Tachán! Ya está, ¿no? Una vez que ya nos hemos creado nuestro personaje, ya podemos darle a jugar. Venga, venga. Vamos a jugar. ¿Qué pasa? No me da la gana. Dice que me despierte. Yo no quiero despertarme. Estoy aquí a gustísimo. Me cago el día que estaba ahí aquí. Todo a gustísimo. Me tengo que ir para allá. Bueno, venga. ¡Holo, holo, holo! ¡Qué bien! ¡Qué bien funciona, eh! Funciona súper bien. Tengo que hablar con este hombre. ¡Que yo vengo a dar unos códigos! Ya me han liado. Ya me han liado, chavales. Por supuesto, por supuesto. Yo te voy a ayudar, campeón. ¿Qué quiero? ¿Espada? ¿Espada? Bueno, espada y escudo, ¿no? Espada y escudo. Vale, tenemos que dar aquí. Y aquí me lo pongo, ¿no? Esto lo llevo hasta acá. Vale, ya lo tengo. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Tengo que matarme a estos bichos de aquí. Pero si parecen chicles. Toma. ¡Eh, tú! ¡Ay, me hacía bataca el tío! Oye, ¿podré jugar con esto con mando? Toma, caballo. Shocker Keeper Classes. ¿Qué más tengo que hacer? Ah, tengo que llevarle pañal a las gafas, ¿no? Al hombre este. Toma, ¿qué te parece? Un regalito. Sí, señor. Ahora ves de lujo, ¿eh? Ahora sí que ves bien. Uy, se me ha fumado. Se me ha fumado el tío. Ahora podemos. Tenemos puntos para poder mejorar. Pues yo siempre me lo mejoro todo un poquito de cada. Un poquito de cada. Venga. Ya está. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Me tengo que ir para allá. Estos tíos me van dando puntos. Pero yo vengo a dar unos códigos. Yo vengo a dar unos códigos, chavales. Vengo a dar unos códigos. ¡Fuera! 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 ¡Bicho! Se me ataca el tío. Como el ataque viene a por ti. Bueno, chavales. Aquí hemos venido. Pon unos códigos. ¿O no? Pues venga. Vamos, lío. Voy a vigilar que no vengan los chicles esos. ¡Eh! No vengáis, ¿eh? Vamos. Vamos a cajar esos códigos, chavales. Vamos a ver aquí a nuestro carrito favorito. Y aquí abajo del todo tenemos una zona donde pone Reading Game Codes. Le damos. Y aquí ya nos tenemos que poner los códigos del juego. Actualmente han salido tres. Vale. Los códigos son estos. El primero es Melo Releace. Con la M y la R en mayúscula. Vale. Que nos va a dar un multiplicador de XP. Lo tenemos ya, chavales. Pues venga. Vamos a cajarlo. Toma, toma, toma. XP por tiempo. Lo tenemos media horita, ¿vale? El siguiente código es Melo Easter. ¿Vale? Que también nos va a dar... Nos va a dar algo, chicos. Nos va a dar cositas. ¿Lo tenemos? Pues venga. Vamos a cajarlo. Toma ya, chavales. Mira, tengo ahí... ¿Qué me han mandado? Me han mandado un mensajito. Ah, XP en 108 días. Y Aster Ex, chicos. Lo reclamamos para el inventario. Ya lo tenemos reclamado, chavales. Ole, ole. Y venga, vamos a por el último código que ha salido, que es este. MeloHype9562, con la M y la H en mayúscula. Vale, este nos va a dar también cositas. ¿Lo tenemos? Pues venga, vamos a cajarlo. Le damos aquí a nuestro sobrecito. Y esto, chicos, es lo que nos ha dado. Vale, cogemos, le damos, lo marcamos. Lo reclamamos para nuestro inventario. Ole. Y aquí en nuestro inventario podemos seleccionarlo. Y lo tenemos. Mira, mira, mira. Mira lo que me han dado. Vamos a comer, ¿no? Vamos a comer. Esto que se pone aquí en el fuego y ya. Venga, vamos. Que tengo hambre, que tengo hambre. Bueno, chicos, mientras me hago mi nube aquí en el fuego. Me despido de vosotros. Espero que os haya gustado el vídeo. Suscribiros. Activa la campanita. Y nos vemos en el próximo vídeo. Oye, chicos. Para que lo sepáis. Este es el juego. Que vamos a jugar el lunes. Melo Blocks. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!